Un 30% de avance es lo que registra la construcción del edificio que albergará la Academia de Policía de Saltillo, obra en la que se invierten aproximadamente 7 millones de pesos. Tras acudir este martes al sitio donde se lleva a cabo la obra, el alcalde supervisó los avances del proyecto que consta de dos etapas. El edil manifestó que finalmente se contará con instalaciones no solo propias sino dignas para la preparación de los elementos de una policía municipal de las mejores que existen en el país. Ahí va lo que va a ser la primera academia de policía del municipio de Saltillo, ya de manera digna y acorde a una de las mejores policías municipales del país, calificada por los ciudadanos en materia de efectividad y en materia de confianza, además de trabajar en el tema de salud, el cuidado de la salud y la reactivación económica, nunca se ha dejado de lado el tema de seguridad y muestra de ello es que se siguen con estas obras importantes. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.